Música Reciban un cordial saludo de estudiante único indiano. En nombre de la unidad de virtualización y del programa Trabajo Social, le damos la bienvenida a este espacio académico 100% virtual. Para mí es un placer el poderles presentar la asignatura de Género y Diversidad Familiar. Tiene como propósito el fortalecer competencia respecto a la comprensión cultural de género, de familia y de nociones en políticas públicas. Lo anterior, con el fin de reflexionar sobre la realidad, sobre las nuevas formas de ver la sociedad. Conocer la diversidad nos permite generar inclusión social. Asimismo, podemos lograr cambios de pensamiento respecto a conceptos tan actuales como los que vamos a trabajar en cada una de estas unidades. Tenga en cuenta que para el desarrollo de este espacio académico, usted deberá realizar actividades autónomas y evaluativas, participar activamente de los foros, asistir a las clases sincrónicas y visitar como mínimo una hora cada día la plataforma, con el fin de cumplir con este espacio. A continuación, les presentaré la estructura de este espacio académico, el cual está compuesto por cuatro unidades. La primera unidad, Escultura y Representaciones Culturales. Segunda unidad, De Construcción de la Categoría de Género. Tercera unidad, Familia. Y por último, Nociones y Cambios en Políticas Públicas de Familia y Diversidad. Finalmente, los invito para que desarrollen con éxito este espacio académico, el cual les brindará conocimientos que les ayudará a nivel personal y profesional. Muchas gracias. Gracias.